Amigos, las más cordiales de las bienvenidas a Reacciones Musicales. Qué bueno que está con nosotros. Espero que todo el mundo en su familia, todos sus amigos y toda la gente que te da amor y a la que tú le brindas amor, se encuentren de maravilla. Se encuentren muy, pero muy bien, costando de buena salud y ojalá con mucha plata para que inviten. Ok, en esta ocasión os traigo desde Andalucía a un grupo al que ya yo hice una reacción. Ellos son Triana de Andalucía, España, un rock progresivo psicodélico muy rico. En serio, que es algo muy bonito lo que hace Triana y esta canción pues nunca la he escuchado. Es una de las más recomendadas por ahí en los comentarios. Así que con muchísimo gusto, Triana y el tema Sé de un Lugar. ¿A dónde nos van a llevar? Ya nos damos cuenta. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Para ti. Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré un lugar Donde broten las flores Amor Y allí construiremos nuestra casa Que la bañe el sol Sé de un lugar Sé de un lugar Donde brotan las flores Hay que detener para admirar al señor que está en la batería Increíble Para ti Donde el río y el monte Se aman Donde el niño que nace Sé de un lugar Sé de un lugar Sé de un lugar La música de estos señores Sí que es un viaje Donde el niño que está en el lugar Sincronización Donde el niño que está en el lugar Frente a un lugar Donde el niño que está en el lugar Esquinací Donde el niño que está en el lugar mira definitivamente te recomiendo usar audífonos cuando escuché esa triana tienen una de sonidos increíbles yo no conozco hasta ahora empiezo a conocer el rock en español y más el rock en español de este tipo progresivo psicodélico no sé si me voy a equivocar y seguramente más de uno va a querer matarme pero para mí esta es esta es una gran banda con un gran sonido dejémoslo así porque yo sé como es la cosa pero una banda que hay que respetar definitivamente que dice la gente de triana y de esta canción especialmente se de un lugar vamos a leer un poco dice por acá sr venían del futuro ulutak dice es todo sentimiento elegancia poesía y como suena la batería por dios dice rafael escorza me encantan me encanta esta canción jerónimo donde el niño que nace es feliz difícil de encontrar ya estos lugares foxy lady esta música nunca envejece forever young no hay video pero el sonido es muy bueno nos dice rafa cigarros a ver lagarto y de la parte instrumental que me decís la parte instrumental es lo que más me gusta de esta canción porque como os digo tienen unos sonidos unos efectos por ponerlo de una cosa que pues donde los escuchas todo es como una espiral muy rico todo como que te hace volar eso es lo que quiero decir vamos a terminar de escuchar a triana para que les les encante más voy a devolver esto para empezar a escuchar no importa la parte instrumental nuevamente y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!